Bienvenidos, una vez más hablemos de salud. Días pasados se llevó a cabo el segundo congreso internacional de gerontología bajo lema transformando la atención de las personas mayores y su entorno, donde participaron profesionales de España, México, Cuba, Argentina y Uruguay. Por segundo año consecutivo nuestra producción fue parte de este congreso que obtuvo la declaración de interés de cuatro ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. Tenemos el placer de compartir con ustedes un resumen del inicio de estas jornadas académicas de la mano de nuestro colega y maestro de ceremonias, el señor Daniel Castro. Un privilegio estar compartiendo esta actividad con ustedes y además celebrar que haya un segundo encuentro. Porque haber realizado el primero, haber aprendido el primero y haber impulsado el segundo es un acto de valentía y es un acto también de responsabilidad. Esto va a formar parte de lo que podemos sumar en conocimiento sobre temas trascendentes. Ese es el punto. Y además a veces perdemos de vista que detrás de la organización de un encuentro de estas características hay un enorme esfuerzo, enorme, cuidando cada detalle para que quienes asistan tengan lo mejor. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, como bien me dijo el señor Daniel, porque de verdad creo que lo que a mí me gusta es poderles brindar la información de una manera diferente para que se puedan llevar muchas herramientas de diferentes formas. El año pasado hablamos sobre la humanización de los servicios en la general en lo que damos y brindamos con mucho afecto y responsabilidad. Hoy le doy una vuelta más y es la tensión, que significa que debemos sumar a lo humanizado. Antes que nada agradezco que tenemos aquí autoridades. Este año tenemos el orgullo de contar con el interés ministerial. También le doy agradecimiento a las empresas que nos están apoyando y a un staff que yo llamo comunidad Shinko, que de verdad cada día crece y espero cada día yo también crecer a la altura de ustedes para poderles brindar todo lo que me van pidiendo y solicitando de distintas formas. Como siempre digo, mi gran frase es estoy a las órdenes y los escucho siempre.